Hola que tal amigos del mundo Pokémon, bienvenidos a una apertura más aquí en este su canal Pokécarts Hoy vamos a hacer la apertura de esta Elite Trainer Box, es de la expansión de Astral Radiance Como pueden ver en la portada trae al Darkrai, que está muy chida la portada de esta cajita Así media hipnotizante con esos círculos Esta Elite Trainer Box trae 8 paquetitos, así que esperemos que en alguno nos venga una carta chida Y pues acompáñenme al unboxing de esta cajita Y pues bueno amigos, aquí tenemos la cajita de Darkrai de Astral Radiance Vamos a iniciar con la apertura, quitamos su protección, vamos poniéndola por acá Este, nos trae este librito El librito de las cartas que vienen aquí en esta expansión Que vamos a ponerlo por aquí Y pues vean como este, como brilla lo que es la ETV Está muy chida Vamos a proceder a abrirla Y pues aquí tenemos El librito de reglas Que es una de las cosas que trae Los señaladores de daño Esta trae este, su acrílico de V-Star Muy bonito Los dadetes Estos lados están chidos, eh Estos lados están chidillos Con rositas y este es como color cafecito Y trae este como un brillo Miren aquí trae un símbolo Está muy bueno Y que más, que más, que más Pues los sobrecitos, ¿no? A ver, estamos esta Estamos esta cajita Y Bueno Los sobrecitos que son los que vamos a destapar En todos estos Y los protectores Ah, miren estos protectores También cambian este Dan destellos la parte de atrás Tienen destellos Este Lo que viene siendo el paquetito de energías Los separadores También están muy chulos Los separadores Y el codigazo Aquí Si quieres el código Manda una captura Este De que estás suscrito al canal De que Le diste like a este video Y te estaré regalando Los códigos de estas aperturas En la parte de abajo de este video Vamos a dejar Este Los links de las redes sociales Para que ahí me envíes Las capturas de pantalla Donde te suscribiste Y pues bueno Vamos a poner por acá Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son los ocho sobrecitos Que vamos a destapar A continuación Y bueno amigos Vamos a iniciar este Vamos a iniciar la apertura De los sobrecitos Vamos a iniciar con este Ahí desde en suerte Y hacemos el primer corte Vamos a ver Que cartita nos sale Aquí está el codigato Vamos a pasarlo por acá Y uno Dos Tres Cuatro Y vamos a ver Lo primero es Una energía Tipo agua Ticketun Un entrenador Esta otra cartita Un Pushena Un Yanma Un Dribblon Un Sudogudo Y Ah Nuestro primer entrenador Nuestra primera carta De entrenador No lo puedo creer Un hit Miren nada más Que chido Wow Está muy padre Esta carta Vean nada más Los colores que tiene Wow No Pues ya empezamos bien Esta apertura Empezamos muy bien Esta apertura Chicos Vamos a abrir El segundo sobrecito A ver Que nos tiene Wow Nunca había tenido Tanta suerte A ver Siguiente sobrecito Igual Tenemos aquí El código Ah Una carta De V-Star Igual Otro Cricutun Un Fósil Un Bronzor Ah Un Bronzor Perdón Es de evolución De Bronzor Un Sudogudo Combi Ralf Zorrito El Togepi El Togepi Y Oh Otro hit más Un Radiant Hit No puedo creerlo Ya van dos No Esta expansión Está re buena Salen muchos hits De un Maitiena Pero Esta No inventes Es de las cartas Que yo quería sacar Wow No manches Dos hits Ahí va Vamos a abrir Otro sobre más Ya esto está pintando Re bien Llevamos dos hits A ver Otro código Por acá Dos Tres Cuatro Una Energía A ver Ahí está Y la va Una bola pesada El hipopótamo Un combi El Ralph Un Ralph Torrito El Togebi Un Chattop Un entrenador Reverse Y un Regi Drago Regi Drago Wow Pero bueno Aquí nos salió Un entrenador Reverse Vamos a poner por acá Y vamos a abrir El cuarto sobrecito Cuarto sobrecito Dos hits Va muy bien esta apertura Otro codigazo Hacemos el truco De pasar las cartas Para acá Y empezamos Con una energía Tipo psíquico Ahí está Un tocadito Una entrenadora Roxanne Irlia Otro entrenador Un Chattop Un Periquito Magnemite Yusta Nissel Misdreabus Y Oh A ver Magneton Y Glaceon Wow Esta también Otra Reverse Magneton Está chida Porque Está así como Muy metálica Esta carta Pero bueno Ya llevamos Dos hits Y Dos Reverse Abriendo esta Otra Vamos por el Quinto sobre Amigos Quinto sobre Echen suerte Deseen suerte Quinto sobre Este código También es Diferente Color negro Dos Tres Cuatro Y Una energía De tipo Fuego Yanmega Un entrenador Un Cránidos Un Cránidos ¿Dónde anda? Como en una casita Está como en una casa Ese Cránidos Kinderquil Un Scyther Que lo hizo ataque Un Growlite También muy padre Un Bronzer Un Ruflet De Ruflet También está padre Un Ursa In Reverse Y Un Sneasel UV Otro hit En la apertura Otro hit más Y ahí vamos Tres A ver Vamos a ponerlo Aquí enfrente De Pikachu No manches Nos está yendo bien Con esta expansión Están saliendo Muchos hits Oh si El Ursa También hay que ponerlo Por acá Ahí está Y bueno Vamos a abrir Otro sobre más Ya nada más Nos quedan Estos tres sobrecitos A ver que viene A ver que nos sale Por aquí Y lo abrimos Ahí está Por allá La basurilla El código Y Es una Energía De tipo Lucha Una pokebolilla Otro Hipopótamo Energía Un Ruflet Rowlet Otra vez El pescadito Un Una carta Una carta Reverse Y Un Mamoswine Como carta rara Y pues bueno Esta sería la carta Reverse Vamos a ponerla por acá Este sobrecito No vino Hitazo Nos quedan dos Ya es un poco Muy poco probable Que nos salga Algo bueno Porque ya nos salieron Varios hits Pero Pues nunca está De mal la suerte ¿Verdad? Otro código Código negro A ver A ver Que es lo que nos trae Ese código negro Una energía Tipo Eléctrica Otra pokebolilla Un Whiskas Hay medio Cartoon Una mielecita Pescadillo Rowlet Otro pescadillo Parece el mismo Sobre de hace rato Son las mismas cartas Un Hot Hot Pilos Wine Como carta Reverse Como carta Rara Una Starmie V Miren nada más Otra carta V Yo diciendo Que ya era poco Probable que nos saliera Otro hit Pues ahí está El Starmie Ya llevamos varios En esta apertura A ver Que más Último Sobre Igual Es código Negro Algo Tocadillo Acá Arriba Código Negro Cuatro Y Energía Cuílava Golduk Unas super gafas Hot Hot Un Pushena A ver Un Yanma Un Driflo Zombie Como carta Reverse Y como carta rara Un Pajarito De Cidwine Y pues bueno amigos Aquí está el recuento De las cartitas Que nos salieron Este Aquí está la cartita Holográfica La cartita V Max También muy chida Fular Un Starmie V La cartita También Fular De entrenador Está Está muy padre Esta me gustó mucho Y el hitazo Que es el Radiant Hitran Está muy padre Esta cartita También me gustó mucho Y pues bueno Esto fue todo Nos vemos hasta Una próxima apertura Bye Bye ¡Gracias!